Tamaulipas, el estado fronterizo más importante de nuestro país. Gobierno y DIF Tamaulipas continúan llevando servicios y programas gratuitos a comunidades de la entidad. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y su esposa, la presidenta del DIF Tamaulipas, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, presidieron este martes la jornada de un gobierno cerca de ti, en el municipio de Palmillas, a fin de ofrecer servicios gubernamentales de manera gratuita a los sectores más vulnerables de la población. Por cuarta ocasión en el municipio, el mandatario y su esposa acudieron a supervisar los trabajos del programa a cargo del sistema DIF. En este mismo se prestaron diversos servicios y atenciones como entrega de lentes, orientación psicológica y jurídica, registro civil, oficina fiscal, salud de integral de la mujer, programa de autoempleo, consulta médica y dental, además de huertos familiares, Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, Itabú, entre otros. El gobierno del estado sigue impulsando programas y proyectos para beneficiar a las personas que más lo requieren, lo más lo necesitan. Son muchísimos estos programas en cuestión de salud, en cuestión de apoyo de consultas médicas, prótesis que se les apoya también a las personas. Falta mucho por hacer. También es cierto que hemos avanzado significativamente en nuestro estado. Ya se respira otro ambiente. Les dije hace cinco años que no solamente íbamos a cambiar un gobierno, que no solamente se iba a dar la alternancia, sino se iba a dar un cambio de actitud. Hoy en día voltean a ver a Tamaulipas y lo ven como lo que es. Es el estado fronterizo más importante de nuestro país. Blindan carretera de la muerte de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. En un comunicado del gobierno de Nuevo León a la opinión pública, se informa que ante los conflictos suscitados entre cárteles de la droga en Tamaulipas y San Luis Potosí, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ha rediseñado la atención y persecución de dicho delito a través de un área especializada, implementando un operativo carretero en las vías a la frontera de Nuevo León con Tamaulipas y San Luis Potosí, así como brechas en estas zonas, además de operativos contra robo de vehículos y homicidios. En tanto, la Fuerza Civil iniciará un proceso paulatino en coordinación con los municipios, a fin de dejar de atender faltas administrativas y fortalecer el combate al delito.